Sabemos de dónde salimos, pero no a dónde llegamos. Así somos los colombianos. No tenemos límites cuando se trata de lograr lo que nos proponemos. Y a pesar de que a veces las oportunidades son escasas, luchamos por lo que queremos sin olvidar de dónde venimos. Esa es la historia de muchos colombianos que hoy están triunfando por el mundo, dejando huella. Son colombianos que le han dado una gran respuesta a muchas de las inquietudes del mundo. Por eso hoy están dejando el nombre de nuestro país en alto haciendo historia. Los colombianos somos capaces de todo. Desde afinar los violines de la Casa Real Española hasta inventar robots. Desde salvar 3,500 vidas gratis hasta agitar la batuta ante las más grandes orquestas del mundo. Desde descubrir las nuevas lunas de Plutón hasta tener la candidatura de un Nobel de Medicina después de haber obtenido uno de literatura. Escribimos, pintamos, investigamos, creamos, excavamos, cantamos, reímos y hacemos reír. Somos 44 millones de colombianos dispuestos a todo por lograr lo que soñamos. Por eso hoy queremos que el mundo se inspire en estas 100 respuestas. Son 100 caras, 100 historias, 100 logros y 100 motivos que nos hacen sentir orgullosos. 100 colombianos como tú y como yo que hoy son parte de la respuesta, representando la mayor riqueza de este gran país, nuestro talento. Colombia 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 Gracias.